Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver Hola causitas, acá jugando al phone destroyer otra vez, pero con música buena arna xd Round 1 Fight Hola cabrones Que divertido es ese hijo de perra Chajaja Te voy a resumir mi México así Ya me estoy poniendo nervioso Huele a venganza Hoy es una día para morir No me parece que este chico sea muy listo Maldición, no puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya, se va a arrepentir ¿Quieres que me ponga rudo? Maldición, no puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya Maldición, no puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya Me estoy muriendo de lono, lo pudo meo la luce Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho Vaya, vaya hijo de tu puta madre Ni siquiera tuve que pedírselo Maldición, no puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!